Música Viva la vida del hombre que sea parrandero Porque se goza sardoso de buenos placeres Habla de las ilusiones cuando es mujeriego Busca para enamorarte las bellas mujeres Porque en la parranda puede gozar de amores sinceros Porque en la parranda puede gozar de amores sinceros Música Pasa la vida tranquila si está enamorado De la morena más bella que quiere tener Pero más tranquilo pasa si está parrandado Porque en la parranda encuentra los consuelos Vive más emocionado gozando de buen placer Vive más emocionado gozando de buen placer Música Todo el que sea parrandero la pasa feliz Porque consigue de todo con facilidad Vive su vida contento hasta el día de morir Y que se muere borracho lo mismo le da Ese sí supo vivir lleno de felicidad Y ese sí supo vivir lleno de felicidad Música 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 Música